Buenas amigos, soy ChengoVGT y como estáis viendo en la fotografía por fin ha salido el crack de un crack funcional para juegos FIFA 14 de PC Por fin ha salido, se ha resistido bastante Siempre que se hace algún crack para Origin tarda bastante porque la verdad que lo tienen bien hecho Así que nada, son 2Gb600 y nada, ahora os voy a explicar como se hace Bueno, como veréis aquí, yo ya tengo el juego, es el FIFA 14 3D Ultimate Edition Y como veréis aquí, aquí está el crack, son 2Gb600, comprimido, yo lo tengo descomprimido Y como veréis esto aquí, sale directamente el update y el crack está dentro del update Así que nada, abajo en la descripción os pondré el enlace para que os bajéis al juego, si no lo tenéis ya Aquí en la dirección Geistorrent, bueno aquí, abajo en la descripción os pongo la dirección exacta También abajo en la descripción os pondré el enlace para que os bajéis el dicho crack, crack con un update Lo voy a subir a PutLocker, es un servidor gratuito Y nada, lo bajaréis a máxima velocidad y lo más pronto posible para poder jugar y ya me dejáis en padre Bueno, como veréis aquí el archivo que está comprimido con WinRAR, se descomprime Nosotros a esta carpetita, como os he dicho antes Aquí en la carpetita se llama update Copiamos todo lo adentro de la carpeta update Vamos aquí a la carpeta del juego, que como veréis es Full Locked No es una versión oficial de las Zen No es de Reloade, ni de Skidron, ni de esta gente Así que nada, abrimos en la carpeta esta Y copiamos aquí todo Copiamos y reemplazamos todo Digo, copiamos y reemplazamos, no, perdón Pegamos y copiamos y reemplazamos todo No lo voy a hacer yo porque ya lo tengo hecho Aquí como veréis directamente sale crack FIFA 14 B3DM Que muchas gracias a esta gente porque se le ocurre bastante Y nada, solamente tenemos que dar aquí a FIFA Setup Damos aquí a FIFA Config Configuramos la resolución y todo lo demás 1920 o 1080 o como lo tengáis vosotros Le damos a Vale, siguiente paso Vamos aquí a Aquí en la carpeta del juego A Game Aquí como veréis, como os he dicho antes FIFA 14 B3DM Le damos, ejecutamos como administrador Y directamente tiene que entrar al juego Vieres aquí Crack B BP Arroba 3DM Le damos y entra al juego directamente Vamos a esperar que Se quite Messi Que es muy guapo Muy guapo él Vamos a coger el idioma que queramos nosotros Yo voy a coger español Porque soy español Vamos a saltar Todos los intros y todo esto demás Sí, sí Esports Somos el deporte Sí, sí Muy bien Lo que tú digas Aquí el problema que tiene este juego Es todo por servidores O sea Todo por online Y Poca cosa se puede hacer O sea A lo mejor se puede jugar partido Un partido rápido O cosas de esas Bueno, eso ya lo dejo de investigar vosotros Habéis visto Ha sido imposible conectar los servidores de A Pero bueno Esto es lo que hay Que yo ya me he creado Un archivo Como veis aquí Changoboy Le damos Vamos aquí a aceptar Vamos aquí a continuar Como os he dicho antes Son por servidores Y cosas de estas Y de todas maneras Las plantillas no se actualizan Es que Yo este juego me lo compraría original La verdad Para que negarlo Yo lo tengo original Para la Xbox No me ha gustado mucho No me ha gustado más el 13 Pero bueno Bueno Aquí ya os dejo ya a vosotros Como veréis Ha entrado al juego perfectamente Sin ningún tipo de problemas Aquí os dejo ya a vosotros Que investiguéis un poquito Pero vamos Como va por todo por online Poquita cosa se puede hacer Partido rápido Y poquita cosa más Pero bueno Ya aquí os dejo Investigar vosotros Y así que no chavales Si os ha gustado el vídeo Seguidnos Si me gusta Venga chavales Hasta luego Y así que no chavales